Estudio Eken Records Estudio Eken Records De Jorge Mix No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi mente se envenena Es que me vuelvo loco, loco por esa nena Es que ella quiere la medida perfecta Mi cuerpo es una bomba que anima a esta fiesta El ritmo que ella siente y empieza a bailar Algunos se quedan, ella me da igual Mira qué piernas, mira qué cadenas Así muy bonito como se menea Sube los brazos y sigue bailando Y todos los hombres la siguen mirando Poco a poquito ya empieza a bajar Y todos los hombres comienza la rica Baja, 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 baja mamacita Mueve la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita, luego la cabeza Baja, 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 baja mamacita Mueve la cadera, luego la colita Sube, 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 sube la cerveza Mueve la colita, luego la cabeza Los verdaderos dioses del flow DJ Jorge Mix Se deduce mi Y apaga los novatillos Pa' que se me ayer Jorge Mix No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi me gusta envenena Y es que me vuelvo loco, loco por esa nena Es que ella tiene la bebida perfecta Su cuerpo es una bomba que anima a esta pierna Y al ritmo que ella siente y empieza a bailar A él no se explica, a él ya le da igual Mira qué piernas, mira qué cadenas Y bien bonito como se menea Sube los brazos y siguen bailando Y todos los hombres la siguen mirando Poco a poquito ya empieza a bajar Y todos nosotros comenzamos a gritar Ay mami, vamos a guardar el perreo Vámonos Ricky DJ Jorge Mix DJ Jorge Mix Jorge Mix DJ Colectivo seducción Los verdaderos dioses del flow Seducción Sube los bosques de Jesús Asi Un Gracias por ver el video.